Bueno, entonces ya estamos nuevamente por acá Ahí sí que pues este Acá estamos ya porque Mojito dice que va a abrir Regalos, verdad, ahí sí que pues está bien Así que muchas gracias a todos los que trajeron Su presente y pues ahí pueden pasar A felicitar a Mojito también Y pueden dejar su comentario, felicitándolo Y entonces Sí, acá estamos Porque él va a abrir sus regalitos Ahí estamos Entonces, pala Va a ir con la gran chica, ahora sí Destápele a Mojito Vamos Ahí está, vamos con el siguiente Felicidades Un bóxer Como que no muy tienen ganas de aplaudir, miro yo Sí, hombre Papá, gracias a Dios que nos traen Qué bonito Vamos 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 Y es que iniciando va Y es que iniciando va Iniciando va El final es lo mejor Va Sí es Vamos 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 Vaya Está bonito Vamos 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 Puma ¡Bravo Moito! ¡Felicidades Moito! ¡Otro Boxer Moito! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Ahí están los Boxers! ¡Y más Boxers! ¡Bravo! 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 ¡Y al condicionado! ¡Ay! 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 ¡Es por el estilo mayocito y que no vamos a escapar! ¡No! 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 Tiene donde enrollarla! ¡Voy también! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta manito tiene aire acondicionado! ¡Es que todos somos de colegas tienen hambre! ¿Por qué? No tienen ganas de aplaudir. No tienen ganas de aplaudir? ¡Joder! ¡La gran poche! ¡Bravo! 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 ¡Pumma! ¡Opumma! ¡Ya hay estreno para Navidad! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hay! ¡Ya está! ¡Hasta de Mar! ¡Hay para 24 y 31! Para ir al río también hay traje de baño Y para ir a la playa también Para la playa también ¡Bravo! ¡Dale, muy! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Una pistola de agua No, no es de plástico Pero tira agua Así tira agua libre de plástico Llegó, pues Hoy tiene para tirar agua Rambo ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Estás cortando aquí. ¡Bravo! 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 Ya son los tres faltas más. ¡Bravo! 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 Esos son los últimos ya. Dos quedan. Dos. Y aquí el último viene lo bueno. El último y... ¡Bravo! 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 Que venga otro porque así, salera. ¡Pasasale ahora. ¡Ay, qué bonito esos camisos! ¡Ahí está adentro! ¡Mirá, muy! ¡Vamos! Bueno, pues, muchísimas gracias a todas las personas que, por sus regalos, les agradezco mucho y que yo me lo bendiga. Así es. Moy, ¿qué les va a decir a todas las personas que trajeron los regalos y todos los que te van a ver? Gracias a todos los camisos. Bye. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Cuál? No, pues, la verdad, celebrar un cumpleaños, la verdad, un detalle de parte de la persona más querida, ¿verdad? Se siente feliz uno, ¿verdad? Es cierto. Pues, ya muy hoy le hicieron feliz más que nunca. Sí. Digo que el mojito se siente bien feliz. Sí, se vino rosito también. Y, pues, ahí sí que, pues, gracias por vernos, amigos. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.